Siempre me traiciona la razón Que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una gloria Vivir así es morir de amor Por amor, tengo un alma herida Por amor, no quiero más vida que su vida De la calidad Seguir así es morir de amor Soy mi tiro de sus besos Soy su amigo, quiero ser algo más que eso Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una gloria Estoy harto de rodar como una gloria Y ya no puedo más, ya no puedo más Y ya no puedo más, ya no puedo más Y ya no puedo más, ya no puedo más Hoy me pido de sus besos, soy su amigo, quiero ser algo más que eso, pero en tu vida Vivir así es morir de amor, por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida, pero en tu vida Vivir así es morir de amor, soy mi amigo de sus besos, soy su amigo, quiero ser algo más que eso, pero en tu vida Gracias